Carrera de divisiones con decimales. Vamos a ver, ¿cuántos tengo que coger aquí, Gonzalo? Dos. Uno por veinticinco, veinticinco hasta treinta, me sobran cinco. Ahora que voy a bajar el siete, pongo la coma. Cincuenta y siete entre veinticinco, cabe a dos, y sobran siete. Bajo el cinco, setenta y cinco entre veinticinco, cabe a tres. Y me sobran cero. ¿Por qué lo hago tan rápido? Simple práctica. Tienes que practicar. Gonzalo, no es copiarla, es hacerla a la vez que yo la voy haciendo. Copiarla no es. Copia esto. Y lo tienes que hacer a la vez que yo. Lo tienes que hacer conmigo. No espera que yo lo haga y luego copiarlo, eso no se aprende. Venga. ¿Cuántos cojo? Uno. Cabe a uno, me sobran cuatro. Ahora voy a bajar el dos, pongo la coma. No, pongo la coma. Cuando cojo la coma aquí, la pongo aquí. Cabe a ocho, ocho por cinco, cuarenta. Me sobran dos. Uno, veintiuno entre cinco, cabe a cuatro. Cuatro, cuatro por cinco, veinte, hasta veintiuna, una. Bajo el cinco, tres por cinco, quince, hasta quince, cero. ¿Vale? Dos coma ciento treinta y cinco, partido siete. Dos no cabe, cabe veintiuno. Como cojo dos y ya he cogido la coma, cero coma. Cabe a tres, tres por siete, veintiuno, hasta veintiuno. Cero, bajo el tres. Tres entre siete no cabe. Cero al cociente y bajo la cifra siguiente. Treinta y cinco entre siete, cabe a cinco, y me sobran cero. Lo hago rápido, queriendo. Venga, doscientos noventa y seis coma uno, partido sesenta y tres. Veintinueve no cabe, cabe sesenta y tres. ¿A cuánto cabe? A cuatro. Cuatro por tres, doce. Hasta dieciséis, cuatro. Me llevo una. Cuatro por seis, veinticuatro. Y una, veinticinco. Hasta veintinueve, cuatro. Bajo el uno, como ya bajo la coma, paso de la coma, pongo la coma aquí. Y cuatrocientos cuarenta y uno, entre sesenta y tres, cabe a... A siete. Y sobran cero. Venga. Seiscientos treinta y cinco, coma cuatro, entre nueve. Esto cabe a siete, siete por nueve, sesenta y tres, sobran cero, bajo el cinco. Cinco no cabe entre nueve. Así que, cero el cociente y bajo la cifra siguiente. Pero al bajar la siguiente ya he cogido la coma, así que yo tengo que poner la coma. Y cincuenta y cuatro, entre nueve, cabe a seis. ¿Cómo? Sí, vamos, cero de abajo es que no lo he puesto. Cero coma seiscientos noventa y seis, partido ocho. No cabe, nada más que empezar tengo que coger la coma ya. Cero coma. Seis, tampoco cabe. Otro cero. Sesenta y nueve, sí cabe. ¿A cuánto? Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Ocho por ocho, cincuenta y seis, cero. ¡Hala!